Música Buenas, en esta ocasión vamos a tener la posibilidad de mirar el proyecto consistente en la construcción de planos multicapas. A través de planos multicapas nosotros podemos llegar a desarrollar composiciones de uno, dos, tres o más colores. En este caso tenemos la oportunidad de trabajar con los siguientes materiales. Uno, cartón craft. Dos, papel bond. Papel iris, según las tonalidades que queramos trabajar. En este caso vamos a trabajar con azul y con amarillo. También como elemento de sujeción de pegante vamos a utilizar solución blanca. Y vamos a emplear unas rasquetas. En este caso pues estamos trabajando con unas rasquetas que son hechas a partir del mismo cartón craft. Vamos a también requerir de cortadores. Y sin temascarar pues si tenemos que sujetar un área o algo. Si sentimos que como que está teniendo mucho movimiento. Bueno, primero que hacemos. Tomamos el cartón craft. Y en este caso pues lo he cortado en un cuadrado de 20 por 20. ¿Sí? De 20 centímetros. Tengo también preparado el material, el papel iris. En un formato de 25 por 25. ¿A fin de qué? De que cuando lo vaya a ubicar pues no vaya a tener problemas en su alineación. Ya el elemento rostrante pues simplemente lo vamos a retirar al final. Lo primero que vamos a hacer es hacer el diseño. Para eso empleamos el papel bond y con el papel bond procedemos a desarrollar el diseño que previamente hemos determinado en la bitácora de trabajo. Según la actividad que estamos desarrollando. Aquí vamos a hacer el trazo y una vez desarrollemos el trazo pues muy seguramente vamos a tener la forma seleccionada. La forma de trabajo. De esta forma de trabajo ¿qué vamos a determinar? Tenemos que determinar cuál es la región positiva y cuál es la región negativa. En este caso como ya lo hemos visto pues muy seguramente lo negativo casi siempre se ve. No siempre pero en este caso lo podríamos comportar sobre el negro y lo positivo en el amarillo. Como vemos son unas ondas que se cruzan, que se entrelazan. Pues vamos a tomar las ondas como color amarillo y el fondo sería el color azul, la tonalidad azul. Entonces es conveniente identificar cuál es el que va adelante y cuál es el que va atrás. Cuando vayamos a sustraer el material es aconsejarle que el material que va adelante quede de fondo. Porque es el que menos vamos a retirar. Ya vamos a ver el ejemplo. Entonces en primer caso pues vamos a empezar a seleccionar las superficies. Pues ya sabemos entonces la primera capa va a ser esta, la del cartón. La segunda capa va a ser la que tiene que ver con el papel iris amarillo. Y la tercera capa va a ser la que tiene que ver con el papel azul. Es conveniente que cuando estemos trabajando nos ubiquemos sobre una superficie que podamos trabajar sin ir a maltratar pues toda la superficie de apoyo. En este caso la mesa. Entonces para eso he empleado un vidrio pero también ustedes consiguen películas que vienen en teflón que brindan la misma posibilidad. Entonces vamos a proceder a adherir la capa 1 que hemos comentado, el cartón craft. Y la capa 2 que es el papel iris amarillo. Para esto pues utilizamos la solución blanca. Aplicamos la solución blanca de manera lineal. La desplazamos en este sentido. El material cuando se seca yo lo puedo retirar fácilmente. Es por eso no hay aquí problema. Como se pueden dar cuenta la solución blanca seca rápido. El material sobrante simplemente lo tomamos, lo retiramos y lo podemos ubicar nuevamente en el envase. La solución blanca es un pegante de contacto. Por tal razón nosotros debemos aplicar el material en ambas capas y esperar a que seque. ¿Cuándo es el tiempo apropiado? Pues simplemente lo observo. Y observándolo fácilmente podemos llegar a visualizar la transición que él hace desde que está húmedo hasta que se seca. Conveniente, si usted va a trabajar estos elementos no los trabaje en un sitio cerrado. Tiene que trabajar en un sitio ventilado y mucho menos llegar a encerrarse en la habitación y trabajar con aire acondicionado. Además, por ser unos, este material pues en sitios ventilados se seca mejor. Hace que los gases del material pues se liberen y no se vaya a presentar después un soplamiento sobre la superficie. ¿Se observan? O sea, podemos ver cómo se va secando el material. Aquí quedan unas zonas. Conveniente, cuando yo paso el material con la rasqueta, es conveniente no volver a pasar el material. Porque como les dije, es un pegante de contacto y si vuelvo a pasar la rasqueta, pues muy seguramente me va a traer la película de solución blanca adherida al papel. Esto me va a generar imperfección en la superficie. Entonces, si quiero ayudar a que se seque todavía más fácil, pues simplemente lo abanico un poco. Como les dije, esta superficie de trabajo está excedida en 5 centímetros. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando yo la vaya a posicionar, la posicione fácilmente. Para posicionar la película que he aplicado, que tengo en estos momentos, ¿qué tengo que hacer? Es conveniente colocar una superficie que está libre de todo adhesivo. Esta superficie por más que quiera no se va a pegar, ¿cierto? Entonces, esta superficie la ubico para poder colocar de manera tranquila y sin ningún inconveniente el papel iris de trabajo. Una vez suplique el papel iris de trabajo, pues puedo retirarlo y procedo a fijarlo. En este orden, el material va a quedar totalmente plano, sin ninguna burbuja. Todo esto hace parte de la estética final del trabajo. Entonces, hay que prestar atención en todos estos elementos. Si levanto el material, pues nos vamos a dar cuenta que el material está muy bien adherido. Noten que no se observa ningún tipo de rastro de burbuja ni de pegante. Y tenemos una superficie limpia. Por ser el material un poco excedido, en 5 cm, como les he comentado, pues no tengo ningún, en mi margen de error está contemplado y puedo ubicar sin ningún problema el papel, ¿cierto? Ahora procedemos a hacer lo mismo, pero con el papel iris azul. Entonces, nuevamente, aplicamos solución blanca. Trabajamos en el mismo sentido, como les había comentado. Observen que procuro no repetir y si paso nuevamente la película, la paso con material y que esté humedecida la rasqueta. Retiro el material, lo ubico en el envase. Lo coloco a un lado, miren que ya está secando. Procuro hacer el mismo ejercicio. Ahora con el papel iris azul. En este sentido, pues, ya tengo las capas. Adheridas. Entonces, procedo nuevamente a que se seque. Ya tenemos acá el material. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues, lo que hemos comentado, colocar una superficie que esté libre de todo tipo de solución. Para poder posicionar el papel. No se nos vaya a adherir. Las capas. Retiramos el papel. ¿Cierto? Lo ubicamos nuevamente, posteriormente. Y procedemos a fijarlo. Colocando el papel blanco, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a lograr que no vayan a haber o vayan a existir trazas de suciedad o de la grasa que podemos llegar a tener en la mano. ¿Cierto? Entonces, voy a lograr que el material quede totalmente limpio. En este orden, pues, ya tenemos el cuerpo con las dos multicapas. Tenemos la capa azul, la capa amarilla, la capa de papel clave. El material sobrante que está en la superficie, yo lo puedo retomar para generar un borrador. Un borradorcito es una bola de solución blanca que me va a permitir después limpiar superficies. Entonces, pues, construir este borradorcito, pues, es algo que se va haciendo en la medida que usted vaya haciendo uso reiterado de este tipo de trabajos. Entonces, observen, yo estoy generando aquí el borrador. Ese borrador es el que me va a permitir quitar trazas que se puedan llegar a presentar en la superficie. Pues, en este caso, pues, podríamos llegar a poder retirar estas trazas. Continuando con el ejercicio, entonces, ya tenemos las multicapas de área de trabajo final. Como ya teníamos el trabajo de diseño, entonces, lo que vamos a hacer es a procurar ubicar el trabajo de diseño sobre el área final de trabajo. Nuevamente, hacemos el mismo ejercicio. Adherimos solución blanca. Utilizo ya otra rasqueta. Otra espátula. Dejamos el material que se seque. Trabajamos de igual forma ahora con el papel que contiene el dibujo final. Lo indicamos en material para que se seque. Bueno, entonces, voy a ubicar el papel blanco sobre el marco. Porque, en este caso, pues, sí necesito tener un poco más de control y precisión de dónde va a quedar la figura. El marco que he desarrollado a través de presión. Sobre este marco, pues, se tiene que comportar mi figura. La que tengo aquí. La ubico. Y la pegamos. Este es el área sobre el cual voy a empezar a trabajar. Retiro el vidrio. Por ahora, los únicos cortes que voy a hacer es sobre el material. Siempre que estemos cortando, pues, verifiquemos uno, que la cuchilla presente su filo para no tener que hacer un esfuerzo desmedido. Por otra parte, si la cuchilla no presenta su filo, pues, muy seguramente el papel se puede llegar a desgarrar. En este caso, necesitamos hacer un corte que sea muy fino. Por otra parte, pues, es conveniente que la cuchilla se encuentre en buen estado. Buen estado significa que no esté oxidada ni que presente alguna otra alteración en su filo como tal. Por seguridad. Entonces, procedemos a hacer el corte. Sobre el clatraso, pues, como ya les había comentado, esta región es la que corresponderá al color amarillo. Toda esta otra región corresponderá al color azul. Simplemente tengo que sentir la presión del cortador sin que éste vaya a afectar de manera drástica el cartón. Cuando yo corto, el exacto tiene que estar fijo. El cortador tiene que estar fijo. Lo que se rota, ¿qué es? La superficie. La superficie es la que se rota, la que se mueve. ¿Sí? Esto me permite llegar a tener curvas de mayor precisión. Más control. Observen que hasta el momento yo he dejado todo el marco de papel como lo hemos venido trabajando. O sea, el marco de papel no lo he tocado. Esto es un acabado ya final. Tratar de que los cortes sean lo más preciso posible. Porque si yo llego a pasarme en alguno de ellos, pues, simplemente voy a dejar la marca del trazo del corte. Y, pues, eso no queremos que se vea, pues, va a estar afectando lo que es el detalle de acabado, ¿no? Simplemente debo efectuar la presión necesaria que permita cortar los papeles. Entonces, por lo menos aquí ya hemos efectuado todos los cortes, ¿sí? Requeridos para que podamos llegar después a retirar las figuras. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Como ya les he comentado, ante los pasos finales tenemos uno. Que viene siendo cortar ya todos los rasgos de material excedente. Entonces, en este caso, pues, utilizamos una escuadra. Es conveniente utilizar la escuadra, no cortarlo directamente sobre el cartón. Porque es que el material del cartón no me ofrece la misma resistencia que me puede ofrecer la escuadra. Con la escuadra, pues, puedo apoyar más el cuerpo de la cuchilla. El objetivo es que la escuadra me sirva para eso, para apoyar el cuerpo de la cuchilla. La cuchilla que se proyecta hacia afuera, no hacia adentro. Porque si proyecta la cuchilla hacia adentro, pues, puede cortar la escuadra y se puede sufrir algún accidente. Corto. Así vamos a tener un resultado que sea estéticamente mucho más favorable. Recuerden siempre utilizar una superficie de apoyo. Conveniente, pues, una lámina de vidrio de aproximadamente unas cinco líneas sería ideal. Una vez retiramos el material excedente, observen que estamos ya, en este paso, ya estamos teniendo un resultado muy limpio, estéticamente presentable. Procedemos a retirar las multicapas. En este caso voy a retirar, para que vayan viendo el ejercicio poco a poco, voy a retirar la que tiene que ver con la sección blanca. Observen que se retira fácilmente. ¿Sí? Si fuese a trabajar con el color blanco, pues, este sería el resultado. Entonces, noten que cuando retiro la capa blanca, puedo evaluar con la capa blanca el corte que desarrollé. O sea, si las superficies que estoy retirando, eventualmente no se están maltratando el material, ¿cierto? Como habíamos trabajado el material blanco como un elemento de apoyo para tener la imagen, pues, procedemos también a retirarlo completamente ya, pues, para que puedan, podamos observar el material real de trabajo. Pues, en este material real de trabajo, pues, tenemos el color azul. Con el color azul vamos a hacer lo mismo que hicimos con el blanco. Vamos a empezar a retirarlo. En este caso, pues, si retiro el papel azul, ¿cuál color es el que se debería presentar? El amarillo. Entonces, noten que estoy evaluando aquí la situación. Y estoy observando que faltó algo de presión en el color azul. No hay problema. El problema es apresurarnos a hacer, a retirarlo. Si yo me apresuro a retirarlo, pues, sí va a ser ese problema, porque el material va a empezar a presentar imperfecto. Simplemente, ¿qué hago? Proceder nuevamente a hacer otro corte. Pero ya lo puedo descifrar y ya lo puedo observar claramente. El material debe salir fácilmente, así como logramos desprender el papel blanco, el papel de apoyo. En la medida en que no se presente esto, pues, lo que tengo que hacer es repasar nuevamente los cortes que había efectuado. Cuando vaya a retirar, puede ser que en primera instancia se levanten las dos capas. Tengo que buscar con el exacto, con el cortador, que se desprenda solamente la capa amarilla, la capa azul, para que la capa amarilla quede posicionada en el fondo. Una vez, identifique con el exacto del papel, separo el papel azul y presiono levemente el amarillo para que se pueda adherir nuevamente a la superficie. Retiro el azul. Es un proceso casi como mágico, ¿no? Nuevamente, sigo verificando las demás regiones. Recuerden que si yo desarrollo el ejercicio de manera paulatina y con calma, pues, puedo tener un resultado que sea mucho más limpio y más exacto. Poco a poco, retirando caca, observe que aquí no sale el papel, entonces, no me apresuro, simplemente nuevamente paso el cortador y lo retiro. Ahí se detiene el papel, entonces no y lo retiro, ¿cierto? Acá también, todo con el objeto de que cada corte esté absolutamente detallado. Bueno, aquí ya tenemos la figura totalmente cortada. Por último, ¿qué hacemos? Por último, utilizamos el borrador que les había comentado anteriormente y empezamos a limpiar la superficie. Si alcanzan a observar, se alcanzan a notar rastros que tienen que ver con la cauchola. Así vamos repitiendo la operación hasta que podamos llegar a tener la superficie totalmente limpia. En la medida que ustedes sigan trabajando, pues, muy seguramente el borrador va a seguir creciendo y vamos a tener más superficie de apoyo para poder limpiar y poder hacer este ejercicio, pues, de manera mucho más rápida. Bueno, ya finalizando lo que es la limpieza de la superficie, pues, nos damos cuenta que nuestra bolita de cauchola ya creció algo. ¿Sí? Pero muy seguramente con las actividades que ustedes desarrollan, pues, van a dar cuenta, se van a dar cuenta fácilmente del crecimiento por lo que obtiene el material. Este nos sirve, como ya les dije, miren, noten, para poder obtener ya una superficie mucho más homogénea, sin rastros de solución blanca y con un acabado estético muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!